Para lograr un producto de un contenido depurado, fiel a su denominación de origen, equilibrado, maduro, a su tiempo, que invite a ser deleitado una y otra vez, se precisa de una cuidadosa elaboración. Hecha sin prisa. Global. Cada edición, un tomo de colección. Revista Global. Desde aquí, nuestra mejor visión del mundo. Temas globales, historias personales. Tercer Festival de Cine Global Dominicano, del 18 al 22 de noviembre. Una iniciativa de GFD y Funglodi. Pensando el futuro hoy. Buenas noches. Le damos la más calurosa bienvenida a Rumbo al Festival, el programa especial de la tercera versión del Festival de Cine Global Dominicano, el cual se celebrará del 18 al 22 de noviembre. Yo soy Taina Rodríguez. Y yo soy Raymond Jaques. Acompáñanos a recorrer el mundo del cine. En esta edición nos vamos a concentrar en recordar los mejores momentos del Festival de Cine Global Dominicano, edición 2008. Vamos a recordar lo que fue la Alfombra Roja del 2008, celebrada aquí en el Teatro Nacional. Así que no se muevan para que disfruten y vean todos los invitados que estuvieron visitándonos para disfrutar de esta fiesta del cine en la República Dominicana. Ya lo escucharon. No se muevan porque a continuación veremos las mejores entrevistas. Quédense con nosotros. Para lograr un producto de un contenido depurado, fiel a su denominación de origen, equilibrado, maduro, a su tiempo, que invite a ser deleitado una y otra vez. Se precisa de una cuidadosa elaboración, hecha sin prisa. Global. Cada edición, un tomo de colección. Revista Global. Desde aquí, nuestra mejor visión del mundo. Temas globales, historias personales, tercer festival de cine global dominicano, del 18 al 22 de noviembre. Una iniciativa de GFD y Funglodi. Pensando el futuro hoy. El 19 de noviembre del 2008 se celebró la inauguración en la Sala Eduardo Brito del Teatro Nacional. Fue un evento por todo lo alto y no tuvo nada que envidiarle a aquellos festivales a nivel mundial. La alfombra roja estuvo preciosa y desfilaron todos aquellos invitados, tanto a nivel nacional como internacional. Gracias, me encuentro en compañía de Natasha Despotovic, ella es la vicepresidenta de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, que está con nosotros bellísimo y espectacular en este festival de cine global de la República Dominicana. Bienvenida. Muchísimas gracias. Nos gustaría que le cuente a nuestro país, la República Dominicana, cuál es la intención de la Fundación Global Democracia y Desarrollo en seguir trabajando con tanto esfuerzo para seguir llevando este festival de cine a todo ese público televidente y a todo nuestro país. Bueno, nosotros queremos seguir trabajando, apoyando lo que es el aprecio hacia buen cine como arte, el aprecio a una industria cultural, el aprecio al desarrollo a los profesionales de cine y también para apoyar lo que es el desarrollo de la industria cinematográfica del país. ¿En qué siente usted que ha cambiado el cine en República Dominicana desde la primera edición de este festival hasta hoy día? Bueno, yo espero que nosotros hemos apoyado un proceso que ya lleva tiempo dándose gracias a todo lo que está haciendo el presidente de la República, el doctor Leónel Fernández. Todo lo que se está haciendo en el país, tanto desde el sector público como el sector privado, para promover cine como arte y para promover una industria que puede ser un motor muy importante para el desarrollo económico. Muchísimas gracias, Natacha. Doña Natacha, está bellice, bien elegante como siempre. Cuéntenos qué le parece haber inaugurado este festival con una película cerca de la vida de nuestros peloteros o del pelotero en sentido general. Bueno, déjeme decirle que yo soy la responsable de traer esta película acá y me gustaría aprovechar la oportunidad para mencionar algunos detalles sobre esto. Esta película nosotros la vimos la primera vez en el Festival de Sundance en los Estados Unidos en enero de este año. Yo quedé muy emocionada porque recibió una respuesta de público realmente increíble. quedé muy impresionada con los actores, con la producción y todos esta noche verán que es una película de gran calidad que cuenta una historia emocionante, muy inspiradora y que el tema es un joven dominicano que intenta ser un jugador de grandes ligas. Así que espero que todo el mundo lo vaya a disfrutar. Así mismo es y que usted disfrute esta gran noche también porque usted es la anfitriona y parte importante de este gran festival. Muy buenas noches y que disfrute la noche. ¡Gracias! 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 Y aquí seguimos disfrutando de la alfombra roja del segundo Festival de Cine Global Dominicano. Aquí tenemos un orgullo dominicano, Oramelia Guzmán y su esposo, el mexicano Israel Cárdenas, que vienen a proyectar una película en el segundo festival que es Cochochi. Háblenos de su película. Bueno, Cochochi es una película mexicana que co-dirigimos los dos, Israel y yo, hace un año y la presentamos precisamente hace un año en el Festival de Venecia, se estrenó allá y la película pues ha tenido una suerte que ha logrado viajar por muchos festivales este año y ha conseguido varios premios por ahí. Y es una película con una historia sencilla de dos hermanos que pierden un caballo y los dos actores principales pues no eran actores, eran niños que conocimos en la Sierra Tarahumara y nos prestaron un poco de la historia de su vida para nosotros plasmarla y contarla más adelante. Efectivamente nos encontramos con una mujer que a mí me encanta, la conozco, ahora mismo la conocí, sin embargo a ella le pesa el ruedo de su falda porque además de que nació en la ciudad de Nueva York es de origen dominicano, ¿cómo ves tú el rol de la mujer dirigiendo cortometrajes, dirigiendo largometrajes cuando siempre hemos visto que este trabajo generalmente es para un hombre? Bueno, para ser una mujer es bien difícil, pero yo quiero ver más mujeres haciendo este tipo de... Este tipo de trabajo, pero no lo veo mucho. ¿Y cómo te sientes de hacer una película, una película que refleja la vida de los raperos en África? Orgullosa porque era bien difícil y bien peligroso, pero me siento bien orgullosa de hacerlo, especialmente porque como una mujer dominicana. Muchísimas gracias Raquel, bienvenida y ahora continuamos con Isaura, adelante. Estoy con Scott Magnet de este lado, que es el presidente de una gran productora a nivel internacional que se encuentra visitando nuestro festival, la productora de Batman, un sin número de películas famosísimas. Scott, bienvenido a la República Dominicana. Hablando de la película en la República Dominicana, 10 años atrás fue un sueño, ahora es casi una realidad. La realidad es apoyada a personas como tú y más personas alrededor del mundo. ¿Qué es tu punto de vista de este festival de la película? ¿Y qué crees que podemos tomar de esto? Bueno, primero de todo, esta es una gran noche para la República Dominicana. Y el más que llegas a la mundo fuera de la República Dominicana en términos de film, como A Night Like Tonight, el más que la gente como yo de Hollywood van a venir aquí, ver la belleza del país, ver el potencial, y vamos a empezar a hacer algunas producciones aquí y vamos a empezar a hacer la República Dominicana de Dominicana un destino. Gracias Scott, disfruté la noche, gracias por la oportunidad y disfruté. Seguimos con más en este festival, como escucharon Scott, dice que viene la belleza de nuestro país y le da la esperanza de hacer grandes producciones en un futuro en la República Dominicana. Seguimos con más. Siguen llegando los invitados y ahora nos encontramos con el señor Tom Lopes, quien va a estar impartiendo un panel en lo que será la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Él es un guionista famoso que pertenece a California. Welcome to the art, Tom Lopes. Thank you, very good to be back here again. Y a su acompañante, Alessandra Yelmi. Oh, of course, sorry. ¿Cómo estás? Todo bien. Well, Mr. Lopes, can you talk to us about the project of bringing students to the USA? I've met the University of California at Riverside, and along with Mark Haskell-Smith is here as well, who's a screenwriter. We teach screenwriting. We're bringing somewhere around 30 students a year from the Dominican Republic to the University of California to study screenwriting, to come back to the Dominican Republic and help build the film industry here. And what do you think about the talent here? About, I'm sorry? The talent here, you know, the writers. I think it's a fantastic, there's a fantastic excitement about the film business here. It's wonderful the way it's building. It's wonderful the way Unglode is helping kind of the film festival itself. It's helping to build some excitement about it. Not just a location, but a place to build a film industry that's Dominican. Thank you, thank you very much, and enjoy the evening. Thank you, thank you. This is the lady Elba McAllister, socia fundadora and presidenta ejecutiva of the Colombian Distributora Colombiana Cineplex. This distributora has a story of 15 years, with more than 200 productions and presented in the best festivals, with an excellent quality at the international level. The realization of this tribute is one of the innovations that we'll carry out every year en el Festival de Cine Global Dominicano para seguir motivando a personas como Elba McAllister que sin ninguna duda aportan el crecimiento del cine mundial. Veamos la llegada de nuestra homenajeada y la entrevista que les realizamos en la alfombra roja de la segunda versión del Festival de Cine Global Dominicano. Bueno, ahora me encuentro y es un honor estar compartiendo con la señora Elba McAllister quien es la socia, la presidenta de lo que es CinePlex y estaremos vendiéndole un homenaje en lo que es el Festival de Cine Global Dominicano y por supuesto celebrar los 15 años de CinePlex. Bienvenida de verdad señora McAllister. Gracias, muchas gracias por la invitación. De verdad nos sentimos muy contentos de tenerla aquí porque CinePlex tiene, me parece que funcionando desde 1993 y pues ha logrado, tienen sus créditos, pues poner en el cine películas o distribuir Brokeback Mountain, My Blueberry Night, Broken Flower, o sea que de verdad usted ha ayudado muchísimo al desarrollo del cine junto con su esposo. Cuéntenos cómo se siente por este homenaje en el Festival de Cine. Pues realmente honrada de estar acá y pues el hecho de tener este homenaje para nosotros nos llena de orgullo, es el fruto de tanto trabajo que pues nunca había sido reconocido, pero bueno, muchas gracias por haberlo hecho y por todos los cineastas que están acá. Usted distribuye películas a nivel de Latinoamérica, el cine alternativo, ¿por qué esa decisión? ¿Cómo surge esto? El tener la oportunidad de traer el cine independiente ha sido para nosotros un gran reto porque no los grandes teatros y las grandes cadenas buscan siempre Hollywood, Hollywood, entonces el permitir que cineastas independientes entren a estas grandes cadenas es el reto de los distribuidores. Bueno, pues muchas gracias y disfruta del evento, de verdad. Raymond, ¿recuerdas cuando estuvimos en la Alfobra Roja el año pasado? Sí, fue. Aquellos invitados internacionales que entrevistamos, es el caso de John Singleton. Scott Madnick de 300, que se quedó impresionado con las locaciones del país. Verdad, verdad, recuerdo. Incluso me comentó que iba a grabar en el Parque Colón, en el Parque Duarte, en mi caso iba a grabar 302 con una flotilla de limpiabotas asesinos. ¿Y 303 por si acaso? No, eso no va. Pero bueno, realmente sí se quedó impresionado y dijeron, sobre todo, John Singleton, que está interesadísimo y está explorando a ver si graba alguna que otra película aquí en República Dominicana. Bueno, pues veamos algunas de aquellas entrevistas que le realizamos a estos invitados internacionales y escuchemos qué opinan de nuestro festival. Adelante, ¿verdad? Aquí estoy súper emocionado, Pueblo Dominicano, porque estoy con Scott Radnick, quien es el productor de películas como Superman Return y una de mis favoritas 300. ¡Spartans! ¡Tonight, you're dying in hell! Welcome, Mr. Scott. Thank you, thank you very much. What a great evening. This is your first time here in Dominican Republic? First time here in the Dominican Republic, and it is just beautiful. Oh, thank you very much. What do you think about our film festival here? Because we are developing that. Yeah, I mean, we're excited. I came down to support President Fernandez and Secretary Martínez, because the more you can bring the cultural aspect of film, the bigger our community gets. Is this the first time here in Dominican Republic? First time, first time. Enjoy the locations, because they are amazing. Yes, think about it, think about us too. Doing this, no damage in my hair. Bueno, señores, recuerden, él es el productor de Superman Return, de la película 300, y está aquí, pues bien interesado en, bueno, chequear las locaciones de nuestro país, disfrutar de los festivales. Continuamos con Isaura Taveras y Alex Macías. Seguimos en este segundo festival de cine global de República Dominicana y me encuentro muy bien acompañada. Wow, cuánta gente importante. Juan Basanta, un súper productor y director de nuestro país, que se encuentra con Jessy Terrero, quien es un director de videos a nivel internacional de grandes figuras como Wisin y Yandel, como Santana y grandes más. Gracias por estar con nosotros en este segundo festival global de la República Dominicana. Cuéntame, Juan, ¿cuál es tu punto de vista de los cambios que ha dado el cine de años anteriores hasta hoy día? Bueno, hechos raíces. La industria nacional ya existe como una industria local. Pensamos que vamos a llegar a ciertos niveles de exportación próximamente. A nivel de producción se ha madurado. No estamos tan bien como estábamos antes y ya se siente. De hecho, Jessy y yo trabajamos en muchos proyectos internacionales juntos aquí en el país. Y ya el país no es, no anda gateando, ya camina. Bueno, Jessy, si has trabajado con Juan, conoces lo nuestro. Y todo lo nuestro es así de bueno, de trabajador y dedicado. Cuéntame, ¿cuál es tu punto de vista de lo que puede pasar con personas como Juan y las intenciones de muchos más en seguir trabajando y creciendo? ¿Puedo hablar en inglés? Claro que sí. Sí, I think with everything that Juan has showed me and what's happening in the Dominican Republic, we opened the eyes to Hollywood and now Hollywood is not afraid to shoot here. I shot seven jobs last year with Juan and a lot of them were big major corporations in New York and in L.A. And now everybody's excited and we're talking about planning on doing a movie here now. La República Dominicana se le puede dar la oportunidad de abrir la cara a Hollywood y como ellos pertenecen a una corporación grande a nivel internacional, bueno, pues puede ser una gran oportunidad. Brevemente. Gracias Juan por estar con nosotros y disfruten la noche. Y tenemos aquí con nosotros a Ishtar Yassin. Ella se ha caracterizado por dirigir cortometrajes y El Camino, tengo entendido, es tu primer largometraje. Cuéntanos cómo fue la experiencia de pasar desde cortometrajes a largometrajes. Hay mucha diferencia en eso. Así es, El Camino es la historia de dos niños que viajan de Nicaragua a Costa Rica en busca de su mamá. Es una película centroamericana que se coprodujo con Francia. Ayer la extrañamos en Puerto Plata. Fue un éxito y estoy muy contenta de estar acá en el festival. Nos encontramos ahora con John Singleton. Él es productor de muchas películas súper internacionales y ha trabajado con muchos dominicanos, como por ejemplo podríamos mencionar a Daniel Ramírez. Bienvenidos a The R, John Singleton. Gracias, gracias, gracias. Es bueno estar aquí. Y no solamente eso, señores. Por ejemplo, Too Fast, Too Furious, que todo el mundo la conoce. ¿Puedes hablar con nosotros sobre este proyecto, sobre lo que piensas de la Dominican Republic? Sí, bueno, ya sabes, acabo de ir a La Isla ahora mismo y todo lo que pasa. Estoy solo conozco a todos. Es divertido estar aquí, finalmente estar aquí, porque si conocéis mis películas durante años, siempre he tenido muchos dominicanos en mis películas, ¿sabes? Como Shabbed y cosas, ¿sabes? Con Samuel Jackson, en Nueva York, en Washington Heights, ¿sabes? Pero esta es mi primera viaje a la isla, y estoy explorando y intentando encontrar un modo de hacer películas aquí. El señor Singleton dice que se siente muy feliz de estar aquí, ya que él ha trabajado con muchos dominicanos en sus películas, y cuando ve las locaciones, pues se siente muy emocionado, porque está buscando la manera de cómo grabar aquí. ¿El próximo proyecto? ¿El próximo proyecto va a estar aquí en D.R.? Vamos a ver. Estoy pensando en hacer el próximo proyecto aquí en D.R., pero tengo que explorar diferentes partes de la isla, ¿sabes? Así que voy a ir a hacer un film en La Campo. Ok, muchas gracias, señor Singleton. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por haber venido aquí a la República Dominicana y compartir con nosotros de nuestro séptimo arte, que apenas inicia, pero yo creo que vamos con buen pie. Esperemos que sí. Estamos deseando ver todo el cine hecho de la República Dominicana. Bueno, pues muchísimas gracias. Estamos con el señor Mark Oskill Smith, quien es escritor, cinematógrafo, miembro de la Facultad de Escritura de la Universidad de Nebraska y también de Riverside en California. Welcome to the Dominican Republic. Hey, thanks for having me. Gracias por invitarme a su país tropical. Bien. Bueno, les estará mañana dando un tapanel en lo que es la Fundación Global Democracia y Desarrolla, así que aprovechenlo y estará junto con Tom Lutz. La apertura del segundo Festival de Cine Global Dominicano se hizo con la proyección de la película Sugar, una historia muy nuestra que cuenta cómo un béisbolista logró ingresar a las ligas menores de Estados Unidos. Este joven llamado Miguel Sugar Santos llega a los Estados Unidos y tiene que enfrentarse con un nuevo idioma y aquellas exigencias que tiene el mundo del béisbol en ese país. Todo eso lo hace reflexionar y tomar otras opciones para poder salir adelante y ayudar a su familia. Además, esta proyección contó con la importante presencia de su directora, Ana Boden, y del actor principal, Algeny Soto, a los cuales también se le realizó una entrevista, ¿cierto? Sí, sí, recuerdo el año pasado en Alfombra Roja estuvimos conversando con ellos. ¿Roja? Roja. ¿O de colores? De colores, sí. De colores. Vamos a ver. Estamos con nosotros, el actor principal y la directora de Sugar, Ana Boden. Ana, how it was like to do this film in the Dominican Republic? I know you went to Iowa, also did it in New York. How was it to film it here? It was an amazing experience for us. We got to learn so much about the Dominican culture and we got to interact with so many wonderful people here. We had a great time. And we're so excited to be here to premiere the film. Le preguntaba que cómo se sentía de haber filmado este documental aquí en la República Dominicana, porque también fue firmado en Iowa y Nueva York y nos dice que fue una experiencia inolvidable, que aprendió muchísimo de la cultura dominicana. Bueno, tengo por aquí también al actor principal, Argenis Pérez. Cuéntame, Argenis, ¿cómo te sientes tú protagonizando una película con una historia verídica? Bueno, yo me siento súper bien, tú sabes. Y más ahora que estaban presentando, que tenemos la oportunidad de presentar la película aquí en el país, yo estaba rogándole a ellos, tú sabes, como que si ellos no iban a presentar la película aquí, pero ellos, claro, tenían sus planes para eso. Y estoy muy contento de que finalmente estamos aquí. No se muevan, enseguida más de la alfombra roja del segundo Festival de Cine Global Dominicano. Para lograr un producto de un contenido depurado, fiel a su denominación de origen, equilibrado, maduro, a su tiempo, que invite a ser deleitado una y otra vez. Se precisa de una cuidadosa elaboración, hecha sin prisa. Global. Cada edición, un tomo de colección. Revista Global. Desde aquí, nuestra mejor visión del mundo. Temas globales, historias personales. Tercer Festival de Cine Global Dominicano, del 18 al 22 de noviembre. Una iniciativa de GFD y Funglodi. Pensando el futuro hoy. Gracias por continuar con nosotros. A propósito del tema de la película inaugural del segundo Festival de Cine Global Dominicano, el béisbol, grandes personalidades del mundo de la pelota se dieron cita en esta alfombra roja para disfrutar de esta gran inauguración. ¿Y cómo era de esperarse? Había gritos, había aplausos, la gente estaba eufórica. Con la presencia de Big Papi, Sammy Sosa, ¿quiénes más? Damaso Marte, Daniel Cabrera, entre muchos otros. Vamos a ver. Bueno, nos encontramos con el Big Papi. Bienvenido. Mira qué fanaticada tan grande tienes. ¿Cómo te sientes tú esta noche en este festival? Muy bien, muy contento de estar aquí compartiendo con toda mi gente y viendo que los chicos están muy animados esta noche. David, vemos que los dominicanos, estos jóvenes que están acá, todos estos peloteros pequeñitos, te apoyan, creen en ti, y todos gritan Big Papi. ¿Tú tienes algún mensaje para ellos sobre cómo llegar a la cima? Porque tú definitivamente estás en la cima, en los Red Sox. Cuéntanos. Bueno, tú sabes que estamos viviendo en un país que la situación está un poco precaria, pero yo creo que contando con la gente que nos rodea, viendo, tomando los buenos ejemplos, yo creo que estos niños pueden seguir la cosa buena, tomar la cosa buena de esa gente que está alrededor de ellos y ser lo que es uno hoy. Y sobre nuestro documental, nuestra película inicial, Sugar, ¿qué nos puedes decir? Bueno, yo creo que aquí en el país de nosotros hay un talento bien exclusivo. Yo he visto un par de películas de las que hemos hecho aquí, yo considero que esta oportunidad debemos aprovecharla al máximo para enseñarle a Estados Unidos el mundo el talento que tenemos. David, gracias de verdad por haber estado aquí, disfruta la película y gracias de verdad a los chicos que cuentan con tu apoyo. Y seguimos nosotros recogiendo aquí las impresiones de todo el público que nos acompaña. Estoy muy, pero muy bien acompañada. Estoy acompañada del señor José Canó, una de las grandes estrellas del béisbol dominicano, quien es el padre de Robinson Canó y también del entrenador físico de Robinson Canó, Alex Romero. Pero primero quiero preguntarle al señor José Canó, su apoyo al cine dominicano. ¿Cómo ve el cine en la República Dominicana? Bueno, buena noche al pueblo dominicano, que veo que se dan cita aquí a este evento tan maravilloso. Creo que hemos dado un avance tan grande que todos tenemos que sentirnos contentos, ya que ahorita estamos a nivel de México, a nivel de Venezuela, y quizá en un futuro muy por encima de esos países donde se hacen tantas películas y se hacen tantas bellas novelas. Yo creo que en otro país también va a estar a ese nivel pronto. Para nosotros es un orgullo estar compartiendo con usted una gran gloria del béisbol dominicano, pitcher de muchísimos equipos de béisbol. Pero nosotros continuamos con este segundo festival del cine global dominicano 2008 con nuestros compañeros en la alfombra roja. Adelante. Continuamos aquí con más celebridades, con más gente que se une a este festival y está conmigo Francisco del equipo de Cincinnati. Cuéntame cómo te sientes tú aquí en República Dominicana en este festival de cine que se realiza por segunda vez e inicia con una película acerca del béisbol. Bueno, realmente me siento bien y primeramente quiero darle las gracias por invitarme, por tenerme aquí. Es algo que ya veo que tiene muchos ojos, es algo bien bonito y realmente me siento bien, muy bien, de verdad que sí, de estar aquí esta noche y ver esa película. Y yo espero y creo que va a ser un tremendo éxito para nosotros los dominicanos y para la República Dominicana en general. Muchísimas gracias y suerte y que disfrutes la película esta noche. Aquí me encuentro con otra figura estelar del béisbol dominicano, el señor Miguel Diloné. Muy buenas noches y cómo se siente usted de estar compartiendo con todos nosotros en este festival del cine global dominicano. Bueno, muchas gracias, para mí es más que un honor estar aquí compartiendo con una actividad que en verdad beneficia al país y mucha juventud, muchos muchachos con deseos de progresar y es realmente un honor para mí. Bueno, señor Miguel, aquí tengo un joven que quiere hacer una pregunta rapidito. ¿Cuál es su nombre? José Iglesias, presidente de la Academia de Bélgula Ocín. José, háme la preguntita al señor Miguel. Diloné, ¿qué te opina de ese récord que Paul O'Neill acaba de romper en esta semana? Un récord tan difícil de romper. ¿Qué te opina de eso? ¿Cómo se siente después de lo sucedido? Mira, yo digo que los récords buenos para el béisbol, que se rompan. Si tú sigues la historia mía, cuando yo empaté el récord con Jesús Aló, yo duré cuatro años sentado en mi casa, apartando monjillas, decir que los récords existían para romperse. Muchísimas gracias, señor Miguel, por estar compartiendo con nosotros en este segundo festival del cine global. El Dominicano, continuamos. Y ahora estamos con otro grande de béisbol, el señor Daniel Cabrera, de los lanzadores de Boxing World, está aquí con nosotros, una gran estrella de béisbol que esta noche también festeja en alto y en grande el béisbol dominicana con la inauguración de este festival, con una película acerca de béisbol. ¿Cómo te sientes de estar aquí y de que la inauguración de este festival haya sido con una película de la carrera de ustedes? Es algo muy bonito ver todo este tipo de personas, todos los compañeros de juego, es algo muy especial y gracias por la invitación. Qué bueno, Isaura. Gracias a ti, Daniel, por estar con nosotros. Sí, una gran estrella, muy grande, muy grande. Aquí está, sí, bastante grande. Esta noche se va a disfrutar muchísimo la película Sugar, que trata específicamente del béisbol a nivel internacional. Una gran historia, así que espero que la disfrute. Buenas noches. Escucha la algarabía de nuestro público emocionado por la visita de nuestro querido Hanley Ramírez. Muy buenas noches y bienvenido al festival. Primeramente muy buena noche y bien contento por la invitación de encontrarme aquí con muchas personas bellas y los muchachos que me acuerden en mi viejo tiempo. Es así, tú sabes que nuestro público es el principal espectador. Aquí tenemos un señor que quiere hacerte una pregunta, el señor Berroa. Hanley, ¿cómo te sientes siendo figura estelar de los Malin? ¿Crees tú que en este año 2009, 2009 que se avecina, puede tú ser la cabecilla y llevar al equipo a una Serie Mundial como ellos lo esperan por ti, Hanley? Bueno, eso ha sido mi meta en mi primer año en los Malin y la Florida y creo que con los equipos que vamos a tener el año que viene creo que llegaremos a la Serie Mundial. Perfecto. Mientras Hanley le firma una pelota aquí a un jovencito que está con nosotros en nuestro público. Nosotros continuamos con Isaura Taveras. Así mismo es, Yeni. Ahora nos encontramos con dos grandes también de béisbol nacional, dos orgullos nuestros. Está con nosotros dos peloteros Isaura que de verdad son grandes estrellas en esta gran noche. Así que por este lado tengo a Dama Somarte de los Yankees de Nueva York. Para mí es un gran placer, un honor tenerlo conmigo y por este lado a quien tenemos tenemos a Jesús de los Mets. Señores, continúan dando necesidad todos los grandes béisbolistas de nuestro país. ¿Qué tiene que decirnos de lo que es lo que está pasando en el Festival de Sienes Global de la República Dominicana que está siendo dedicado a ustedes los peloteros de Grandes Ligas? Yo creo que un orgullo y gracias a todo el que tuvo que ver con esto yo creo que verdaderamente nos sentimos bien. Gracias a Dios que haya pasado esto y creo que es una buena labor lo que están haciendo ahora mismo. Muchísimas gracias, Dama Somarte. Disfruta la noche que queda muchísimo más. Nuestras grandes estrellas de béisbol son como los actores de Hollywood. ¿Cómo te sientes de estar aquí en esta gran noche y de haber pasado por esta alfombra y ser aclamado por todos estos seguidores que los siguen en todas las temporadas? No, no, me siento bastante bien de estar aquí compartiendo con toda esta gente que vienen a apoyarnos y a nosotros esta actividad que es bastante necesaria para nosotros y para esos muchachos que hoy en día están aquí y un mañana ellos van a estar aquí como estamos hoy nosotros. Bueno, nada, feliz de estar con ustedes que disfruten la noche que están bien para todos ustedes y nosotros ahora pasamos con otros de nuestros compañeros que tienen muchísimas cosas interesantes. Y aquí estamos, continuamos con Robinson Cano, el segundo base de los Yankees de Nueva York. Robinson, ¿cómo te sientes de acompañarnos en esta noche en donde nos vestimos de gala para celebrar el séptimo arte? Bueno, gracias a Dios me siento bien y dale gracias a Dios por ustedes la oportunidad de asistir esta noche a la Gran Première y para mí es un gran orgullo de apoyar esta película. Muchas gracias, Robinson. Gracias, muchísimas gracias. Me encuentro con una super estrella y una glófombra gloria nacional Samuel Sosa y como siempre bien representado y acompañado de su bellísima esposa Sonia. Gracias por acompañarnos. Sammy, el primer festival que se celebró hace dos años no estuviste aquí donde se habló de la película del tema del béisbol a nivel internacional Sugar. Hoy la película es una realidad y ustedes son los grandes protagonistas. ¿Cómo te sientes tú de ser uno de los principales actores del mundo del béisbol? Uno de los que ha llevado nuestro béisbol a los más grandes niveles a nivel internacional. ¿Qué significa eso en el corazón de Samuel Sosa? Ese muchacho de San Pedro. Cuéntame. Muchísimas gracias que me gustan que me gustan. Se les quiere muchísimo. Yo creo que lo que estamos haciendo por este país es algo increíble. Nosotros estamos desarrollando el país dándole esa vela a la gente del otro lado vamos a decir que no saben lo que hay en este país. Estamos dando y llegando a escalones que hay gente pensaba que no íbamos a llegar. Gracias, me siento contentísimo de estar aquí contentísimo de que esta noche se va a celebrar la película Sugar que es una película de un pelotero que no llegó a grandes liga. Robinson, ¿cómo te sientes en esta noche tan especial en este segundo festival de cine global de la República Dominicana? ¿Tú que eres una de las grandes figuras jóvenes de nuestro béisbol? Bueno, para mí es un gran orgullo estar aquí esta noche y también apoyar lo que es esta gran premia ya que es una gran ayuda para el país que se comiencen a hacer películas en nuestro país ya que tenemos un gran talento y un gran orgullo estar aquí esta noche. Muchísimas gracias, Robinson, que disfruta la noche. Seguimos con más en este segundo festival de cine global de la República Dominicana. Adelante. Para lograr un producto de un contenido depurado, fiel a su denominación de origen, equilibrado, maduro, a su tiempo, que invite a ser deleitado una y otra vez. Se precisa de una cuidadosa elaboración, hecha sin prisa, global, cada edición un tomo de colección. Revista Global, desde aquí, nuestra mejor visión del mundo. Temas globales, historias personales, tercer festival de cine global dominicano, del 18 al 22 de noviembre, una iniciativa de GFITIN y FUNBLODY, pensando el futuro, hoy. Ya estamos de regreso. En la alfombra del segundo festival de cine global dominicano, contamos con la presencia de destacados actores dominicanos que están poniendo en alto el nombre de nuestro país, como es el caso de Shaleen, Fran Peroso y Dania Ramírez. Y por supuesto, Raybon, te comento, que contamos también con la presencia y la participación de los actores que trabajaron en las producciones cinematográficas que estuvieron dentro de la programación del festival. Quienes, por cierto, compartieron con nosotros los sentimientos que vivieron en las producciones, además de lo que sintieron al estar aquí en nuestro festival de cine global dominicano. Veamos. Me encuentro en compañía de dos grandes invitados internacionales de la película The Wolf's Child. Él es rapero, él es afroamericano y está compartiendo con nosotros y vamos a recoger las impresiones de lo que se excede en la República Dominicana. Welcome to Dominican Republic and we want to know your point of view about this film festival celebrating this week in Dominican Republic. Hi. Hi. Welcome. Oh, thank you. Thank you for making me come here. It's amazing to be here. About The Wolf's Child, what do you want to say of these people seeing you in this festival? The Wolf's Child is a movie. You're as an actor or as a rapper in this movie. The Wolf's Child movie is telling about my story because I come from a country town by war and I was a child soldier and then I became a rapper, a rap star and then I'm doing a lot of things in the world and then I'm being followed performing and telling my story. Thank you for coming to the Dominican Republic and joining this film festival. Thank you. Bueno, esta noche es una noche de sueños y la película de Wolf's Child dice él que trata sobre su historia, una historia de un sueño que él tenía de ser rapero y ahí se conoce todo lo que sucede. Él es uno de nuestros invitados internacionales y aún quedan muchísimos más. Así que mantenga la sintonía en este segundo festival de cine global de la República Dominicana. Ya regresamos con más. Bueno, Isaure, yo me encuentro de este lado de la alfombra con un gran actor, cantante, artista completo. Chalina Ortiz y su querida esposa Lely están aquí con nosotros. ¿Cómo se sienten de estar esta noche inaugural del Festival de Cine en la República Dominicana? Estamos muy contentos. Es un honor estar aquí compartiendo con personas del elenco de Junior de la película que hice hace un par de años y contentos de ver cómo la gente apoya de verdad no solamente el cine dominicano sino que el cine global y ver que hay muchas propuestas muy buenas de gente jóvenes que están comenzando y al igual veteranos que están presentando sus películas nuevas. ¿Sigues pensando en seguir en el cine internacionalmente? Cuéntanos algún proyecto cercano que tengas entre manos. Bueno, la televisión americana me ha mantenido un poco ocupado con la serie Heroes que hice. También hice CSI Miami hace un par de semanas pero ahora estoy haciendo una película en diciembre para el Festival de Cannes se llama Touched que estoy con todos los deseos de poder traerla para acá en un año o algo para la gala esta del cine dominicano. Esperamos que sí que tengas mucha suerte y un beso muy grande a tu mamá Charitín que aquí la adoramos. Lendi, que pases buenas noches y que disfrutes este gran festival. Adelante. Y ahora seguimos con nosotros en este festival y pasamos con nuestro querido compañero Taína que tiene muchísima información para todos ustedes. Adelante Taína. Continuamos aquí en el segundo festival de cine global dominicano y me encuentro con dos actores. Aquí está Steven Bauer y también está con nosotros Nacho de Abogar, dominicano y por supuesto también cubano, que tiene una larga trayectoria. Entonces, cuéntanos Steven Bauer. Trabajaste en dos películas dominicanas, La fiesta del chivo y también que se reafirmó aquí en República Dominicana de Los City. ¿Qué experiencia tuviste en trabajar en la República Dominicana? ¿Qué te pareció? Bueno, primeramente me encanta el país porque se parece mucho a Cuba que yo no conozco desde niño. Entonces, fue una oportunidad de compartir y convivir en un pueblo que es muy parecido a donde yo nací. Además, la gente son tan buena y son tan lindas. Las mujeres son tan lindas. y tan buenas. Y nada, se vive muy bien aquí. Me encanta el país y me encanta cómo ha cambiado desde que Leonel tomó puestis. Gracias. Aquí también nos encontramos con una compañera actuación, Nash La Bogar, una chica talentosa y hermosa. Me encanta tu nuevo corte. Cuéntanos de tus proyectos ahora. Bueno, antes que todo, gracias de verdad por estar en sintonía y en sus hogares. Este es un momento tan especial para la evolución del cine que por eso estamos tan bien tan emocionados. Recibir la visita de actores, directores, personalidades relacionadas con el cine de una forma u otra es para nosotros un privilegio en nuestro país. Personas como el señor Bauer que tiene el carisma de un buen actor. Estamos muy contentos y bueno, de proyectos cristianos de la secreta vienen enero por ahí. Seguimos. Me encuentro en compañía de Juan Fernández, un gran actor de República Dominicana que trabaja en grandes producciones hollywoodenses. Trópico de Sangre está actualmente en la República Dominicana de Law City que se estrenó en el primer festival global de la República Dominicana y muchísimas más. Juan, gracias por acompañarnos. También está con nosotros Esther Goris, una gran actriz argentina que nos acompaña en esta ocasión una invitada súper especial de este segundo festival del cine global de la República Dominicana. Bienvenida a la República Dominicana, gracias por acompañarnos. ¿Qué significa para ti lo que está pasando con nuestro cine? Bueno, me parece que el cine es una de esas artes que comete el pecadito de tener que ser industria para poder existir. Entonces, cuantos más mercados latinoamericanos fomentemos, más arriba estará nuestro cine y por lo tanto nuestra cultura. Felicitaciones a los organizadores del festival y sobre todo al gobierno que me parece que tiene mucho que ver con esto. No conozco a vuestro presidente pero por lo que he leído a él y por lo que veo que está haciendo me parece muy bien la iniciativa de la cultura. Esta noche lo conocerás y muchísimas gracias por acompañarnos. Así es, seguiremos trabajando para que nuestro cine siga creciendo. Juan, tú eres de nosotros, tú eres de aquí, disfruta la noche que promete muchísimas cosas interesantes. Voy a volver loca con tanta gente, con tanta emoción. Seguimos con más. En este momento nos encontramos Héctor y yo con un pequeñito que ha dado mucho de qué hablar. Él es Erick Cañete, viene de México y es el protagonista de la película El viaje de Teo. Erick, cuéntame cómo te sientes tú siendo tan jovencito, emprendiendo esta película tan importante en el cine y ya te ganaste un premio. Cuéntame, cómo te sientes. Pues me siento muy contento de venir aquí a este festival y que la gente nos ha tratado muy bien y pues me siento muy contento de que la película haya venido aquí. Muchísimas gracias y espero que disfrutes la película que esta noche se estrena, espero que disfrutes el festival y también disfrutas República Dominicana. Y ahora vamos a pasar con nuestra compañera Jane Santos quien está en el público. Muchas gracias, chicos. Ven que me encuentro en muy buena compañía con uno de nuestros grandes actores dominicanos. De verdad que nos sentimos muy orgullosos de tu talento Frank Ferozo con nosotros en esta noche. Bienvenido. Gracias, mi amor. Muy contento de estar aquí en la segunda entrega. No pude ir a la primera porque estaba filmando Junior en ese momento pero ahora estamos aquí que es el film. Háblanos de Miente, de esta producción cinematográfica que ya va para el próximo año. ¿Verdad que sí? Exacto. Miente fue una película que finalicé ya a principios de... a finales de año. La firmé en Puerto Rico, una casa productora internacional, se llama Isla Films. Es un trail psicológico muy chulo y Dios mediante estar aquí a mediados del año. Muchísimas gracias, Frank, por haber estado compartiendo con nosotros. Nosotros continuamos con Alex Macías e Isaura Taveras. Gracias. De un gran actor pasamos a una gran... Es una bellísima mujer, Dania Ramírez de X-Men y de Hero que está aquí con nosotros. ¿Cómo te sientes? Bienvenida ante todo, pero ¿cómo te sientes de estar en este gran festival? Gracias, gracias. Me siento muy entusiasmada y bien contenta de estar aquí. Para mí es un gran orgullo ser dominicana y estar aquí en el segundo año de este festival tan hermoso, tan grande. Bueno, Dania, de República Dominicana para Hollywood y de Hollywood para el segundo festival global de República Dominicana de manera consecutiva y estuviste con nosotros en nuestro primer festival que fue una gran experiencia. Desde ese punto de vista, de ese momento hasta hoy, ¿cómo ves tú que ha crecido el cine en República Dominicana? Ha crecido bastante y para mí llegar ahora y ver la cantidad de gente que está aquí y este año, porque vino el primer año y fui presentadora el primer año y tener a productores como John Singleton, productores tan grandes como Scott que hicieron la película de 10,000 B.C. Me doy cuenta y me he dado cuenta también en Hollywood cómo ha cambiado la imagen del dominicano allá. Dania, cuando se hablaba de cine en aquel tiempo, cuando tú empezaste a perseguir tu sueño de cine, mencionar la palabra en República Dominicana era de locos. Hoy día es una gran realidad. ¿Qué significa para ti esto como dominicana de poder llegar a tu país? Nada tiene el mismo sabor que cuando se toca en su tierra. ¿Esto qué significa para ti? Para mí es algo muy importante llegar a mi país y porque yo represento mi país muy bien allá en los Estados Unidos, en Hollywood y llegar aquí y sentir el calor de mi gente, sentir la comida, el baile, el sazón del dominicano es lo más importante y me siento bien, bien orgullosa, bien entusiasmada y contenta de estar aquí y compartir momentos con ustedes aquí en Dominicano. Orgullosísimos nosotros de ser dominicanos y de tenerte así en Hollywood. Y de tenerte así mismo. Muchísimas gracias, Dania. Y ahora pasamos con Ran. Así mismo, gracias. Pasamos con Raymond y Taina que aún tiene muchísimas más cosas interesantes. No se muevan de sus asientos porque todavía queda más de rumbo al festival. Ahora el segundo festival. Para lograr un producto de un contenido depurado, fiel a su denominación de origen, equilibrado, maduro, a su tiempo, que invite a ser deleitado una y otra vez. Se precisa de una cuidadosa elaboración, hecha sin prisa. Global. Cada edición, un tomo de colección. Revista Global. Desde aquí. Nuestra mejor visión del mundo. Temas globales, historias personales. Tercer festival de cine global dominicano, del 18 al 22 de noviembre. Una iniciativa de GFITIN y FUNBLODY. Pensando el futuro hoy. Continuamos aquí en rumbo al festival y les comento que para nosotros fue un honor conversar con el señor presidente de la república y presidente honorífico de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, el doctor Leonel Fernández Reina. La verdad es que tenemos mucho que agradecerle por su apoyo incondicional al desarrollo del cine, ya que muchas personas interesadas en el área no tienen muchas veces la posibilidad y FUNBLODY ofrece cursos y muchísimas herramientas que pueden utilizar para alcanzar su meta. Claro que sí, Vamos entonces a ver ahora la visión que el presidente Leonel Fernández nos comentó durante la entrevista que les realizamos en la alfombra roja. Estamos muy honrados por la presencia del presidente honorario de la Fundación Global Democracia y Desarrollo y nuestro excelentísimo presidente de la República Dominicana, doctor Leonel Fernández Reina, acompañado de la primera dama, doña Margarita Sereño de Fernández. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien, muchas gracias. Gracias por esta breve entrevista con ustedes. Bueno, de verdad estamos honrados de contar con su presencia, ya que usted es el visionario de este Festival de Cine Global Dominicano. ¿Cómo usted verá en un futuro que aporte este Festival de Cine Global Dominicano al crecimiento del cine en la República Dominicana? Bueno, pienso que es parte de un conjunto de iniciativas que tienen que emprenderse para convertir a la República Dominicana en un lugar donde se promueva la industria cinematográfica. El festival procura atraer celebridades, directores, productores de cine, actores, artistas, en fin, y la integración de los cineastas dominicanos. En adición a esto, está el proyecto de ley que actualmente cursa en el Congreso de la República para crear los incentivos de lugar que permitan la realización de películas en nuestro país. Presidente Fernández, cuando me enteré de que le íbamos a hacer esta pequeña entrevista, me hizo una pregunta. Y es que, bueno, sabemos que ahora mismo en la República Dominicana usted tiene que ser la persona con la agenda más apretada. Entonces, sabemos también que le encanta y es amante del cine. En algún momento fuera de su mandato, ¿tiene usted pensado incursionar en el cine, ya sea como escritor, como productor? Bueno, eso nunca lo he pensado, sino más bien crear las condiciones en el país para que la industria cinematográfica se pueda desarrollar. La industria dominicana y el poder atraer inversiones en el país para la realización de una verdadera industria del cine. La industria dominicana y el poder atraer inversiones en el país para que la industria del cine. Y con estas palabras del señor presidente, despedimos la primera edición de Rumbo al Festival. Esto fue tan solo una pequeña probadita para refrescarles la memoria de que lo que viene es grande, el Festival de Cine Global Dominicano 2009. Para mayor información pueden visitarnos a nuestra página web www.drglobalfilmfestival.org. Igual, si deseas escribirnos, tenemos nuestro correo electrónico rumbo al festival arroba funglo de punto org. Además, no se olviden de seguirnos en próximas emisiones porque estaremos actualizando toda la información, dígase de las estrellas que vienen y muchas sorpresas sobre el Festival de Cine Global 2009. Esto ha sido todo por hoy. Yo soy Raymond Jaques. Y yo, Taínas Rodríguez. Nos vemos la próxima semana. Pasen muy buenas noches. Hasta la próxima. Para lograr un producto de un contenido depurado, fiel a su denominación de origen, equilibrado, maduro, a su tiempo, que invite a ser deleitado una y otra vez. Se precisa de una cuidadosa elaboración, hecha sin prisa. Global. Cada edición, un tomo de colección. Revista Global. Desde aquí, nuestra mejor visión del mundo. Temas globales, historias personales. Tercer Festival de Cine Global Dominicano, del 18 al 22 de noviembre. Una iniciativa de GFITIN y FUNBLOBIE. Pensando el futuro hoy.